hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre resulta que en colombia tenemos una revista que se llama la revista enter ella tiene un sitio oficial que se llama la revista enter punto co y allí dan unos premios a las diferentes empresas de manera digital por ejemplo a un canal de youtube por ser el mejor canal de youtube a una noticia por ser la mejor noticia digital por su cubrimiento y demás pues resulta que como siempre estos medios medios inclusive colombiano que no tienen nada que ver con política sino que es una empresa de tecnología una revista de tecnología pues se les ocurrió la grandiosa idea según ellos de nominar a mejor noticia tecnológica la que twitter haya suspendido la cuenta de donald trump a imagínense no tenían nada más que hacer que imaginarse vamos a buscar la mejor noticia del año 2021 en tecnología y la mejor noticia ni siquiera fue el metaverso ni siquiera fue alguna otra cosa sino no la mejor noticia es que le hayan quitado la cuenta a donald trump el de twitter no hasta donde hemos llegado señores hasta donde hemos llegado hasta donde hemos llegado lo quieren callar lo quieren mejor dicho increíble y me increíble 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 entonces esto es lo que está pasando esto es lo que está pasando estas son las noticias que deben dar esta es una de las mejores noticias de el mundo premiada como la mejor noticia del 2021 la suspensión de la cuenta de donald trump a mí se me hace que es otra manera de censurar al titán patriota tú déjame en los comentarios qué opinas esta noticia salió hace un segundo qué opinas tú relacionado a esto me hace dar hasta risa de verdad esta noticia tú qué opinas acerca de que haya sido nominada en colombia la mejor noticia de tecnología la suspensión de la cuenta de donald trump el día 6 de enero cuando ocurrió el tema de la supuesta insurrección por parte de unos seguidores de él nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá mi nombre es javier no olvides suscribirte comentar dar like déjame desde donde te estás conectando y chao